Yeah, welcome to the remix, Carbon Fiber Music, Farro, Kelman, Black Bunny, Ryan Myers, Darrell, Carbon Fiber Music Hace tiempo no teníamos ganas, dime y te busco en el Mercedes, sé que tú tienes novio y te atreves Hola que tal mi gente, bienvenidos, esto es sábados de show impresionante Y ya saben, un fin de semana intenso para que usted lo esté disfrutando ahí con su familia Como dicen por ahí, weekend intenso, ready, ya estamos listos para llevarles el programa aquí de la zona sur de Tamaulipas Tampico, Madero y Altamira, totalmente para ustedes, que se estén pasando ahí un fin de semana intenso Fíjense que anoche anduvimos en el concierto por ahí de Sandombal y de Maffer Chavana Y estuvo muy bueno, hubo demasiada gente ahí en un lugar conocido como Estragus Donde hicieron el concierto acústico los de Hexa Tampico Un saludote a toda esa gente que hizo posible y organizó este evento En el cual estuvieron totalmente, pues, melancólicos porque era un concierto Como lo mencioné, acústico, donde solamente usan poquitos instrumentos Ya puede ser piano, guitarra, que eso fue lo que hizo Sandombal Y estuvo excelente Fíjense que muchas canciones de las que cantaba con el duet Tolú Ahí fueron revividas Fueron revividas Y pues vamos a ver un poquito De lo que tenemos en este fin de semana intenso ¡Gracias! 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 Eso, ahora tres Todos juntos, venga Ahora tres Eso, ahora tres Así es mi gente, pues estamos de regreso ya aquí en sábados de show, impresionante Como les dije, un fin de semana muy intenso Y que lo esté disfrutando ahí con su familia totalmente en la red En la red, porque no está en vivo En la red, ahí lo puede disfrutar Un saludote para Marisela Que ayer la conocimos Así es, a Marisela Mar del Ángel y a su esposo Les mandamos un saludote Que son fieles seguidores de la página Sábados de Show Y denle like por ahí, si anda por ahí Y dice, ala esa que página es Empiécenle y denle like Yo los invito y les va a gustar porque tenemos buen contenido Tenemos las coberturas de los eventos de aquí de la zona Además de premieres, películas que están ahorita en el cine Bueno, pues continuamos aquí en Sábados de Show, impresionante Y vimos este video de Máfer Chavana Así es, la hija de Ernesto Chavana Que es más conocido allá en Monterrey Ahí en Multimedios Y la canción que estuvo muy chida Nada más eso me aprendí de la canción Se llama Sin Tu Señal Esa es la que vimos ahorita Y tenemos otro video que también fue O que está más bien sonando ahorita en las estaciones de radio Estoy con esta canción que se llama Todo Cambia Vamos a ver el video de lo que se vivió ahí en Estragos Y ahorita vamos a ver lo que se vivió con Sandoval Y mira qué casualidad Mucho gusto yo te voy a amar Y tú me das Las ganas de volver a dejarte Volver a dejarte Y tú me das Las palabras que me dan más fuerte Yo te amo Yo soy Quien vivo es el que sonreír Quien vivo es el poder de ti Tu loco extraño Yo soy Tu idea, tu imaginación Tu idea del amor Y abrir tus brazos Y volver Y pararte un poco más de todo Y olvidaré Tan distante que sea de los dos Tú y yo Qué bonito cantan Que bonito cantan ahorita en el sol Soy Hoy, te invito a hacerte sonreír Te invito a hacerte sonreír Te invito a ser parte de ti Tan distante que sea de los dos Y no Yo 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 Así es mi gente de Sábados de Show Impresionante Ya estamos de regreso aquí en Sábados de Show Impresionante Y ahora sí vamos con Sandoval Lo que se vivió ahí en lo que fue el exaacústico Donde estuvieron estos dos artistas Que la primera pues era como para un público más adolescente Pero ya el que entró después que fue Sandoval La verdad Mucha gente se emocionó Cuando lo vieron entrar Y este Cantar esas canciones Ahí en el programa Digo en el programa que traían ellos De exaacústico Bueno También por ahí nos dice Felipe Mauricio Que le mandamos un saludote Pues le mandamos un saludote A la familia Mauricio del Ángel Que nos están viendo desde San Alfonso, Tantima, Veracruz Y que siempre están al pendiente de la página también Y viendo todas las publicaciones Los videos que hay aquí En el programa Sábados de Show Impresionante Bueno pues vámonos con Sandoval Esto es Sábados de Show Impresionante Baila conmigo, a sentirme tan feliz Oye, oye, oye baby Su vellos en el equipo Más de una pista que está Oye, 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 baby Seguirá conmigo, se muestra Más de una pista que está Todos los mis centavos Se ponen la de pie Pero el sustento vivo De no dejar el alcohol Y los dos tiempos son Páquenas de parecés que mis amigos me acompañan todos en el rato oye, 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 baby, super esperando mandarle duro a esta fiesta oye, oye, baby, según los 15 mandarle duro a esta fiesta el ritmo de repito, porque si no dejes lo que he dormido, es el aburrido de mi conmigo, de mi conmigo y moviendo en la vista, vamos haciendo todo en la puerta no para eso, conmigo, salto de la peinita y su corriente oye, 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 baby, super esperando mandarle duro a esta fiesta oye, 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 baby, super esperando los 15 mandarle duro a esta fiesta la de mi corazón no deseas esa es mi guión no deseas esa es mi hora de llame no me alonzo y es legal en eso te ves soy yo y venidos junto a mi es tan alto el momento que esta luz te llevó a mí la mano me acaba de estar en la muerte para el bonito de vivir y está en mi lado ese sentido tan feliz Vosé, 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 vosé eres ber network madre de esta fiesta Vosé, 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 vosé vosé, 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 vosé madre de esta fiesta todos los dos sentados Así es mi gente pues, no me quiero ir. No me quiero retirar del programa Sábados de Show Impresionante, pero ha llegado el momento de decir adiós y esperen muy pronto porque Sábados de Show Impresionante también va a estar en radio. Así es, va a estar por la Mega HD, ahí vamos a estar totalmente en vivo. A partir de las 9, usted nos va a poder escuchar, la fecha todavía no la tenemos tan exacta, pero de que es un hecho, es un hecho. De que Sábados de Show Impresionante va a estar ahí y ahí sí me van a poder pedir videos, digo videos no, canciones en vivo. Ahí sí me las van a poder pedir y pues nos vamos a pasar un momento agradable. También vamos a estar mezclando en vivo, vamos a tener a Edwin, a Luis Fidel Ramírez, la voz de los espectáculos. Así que esperen muchas sorpresas en ese Sábados de Show Impresionante radio a la vuelta de la esquina. Nos vemos el próximo fin de semana y no se olvide de seguir Sábados de Show Impresionante, que es la página Casa Eje 4 y también Red Metropolitana, quien comparte nuestro video. Otra cosa que se me está pasando, no se pierdan el estreno este viernes, así es, porque ya es un hecho y porque ya va a entrar y viene un psicólogo que va a hablar de diferentes temas. Estoy hablando de Julio César, que va a estar muy presente ahí en lo que es su nuevo proyecto, su nueva forma de aparecer a través de Facebook Live y espéralo ahí de 7 a 8 de la noche todos los viernes y este viernes 4 de mayo va a ser el estreno de este programa. No se lo pierda, sacúdelo, pero no sacúdelo que tiene arena, sacúdelo con Verónica Castro, tampoco, sacúdelo se llama el programa, así que espérelo aquí en el Facebook, aquí en el Internet. Bueno, pues nos vemos, muchas gracias, esto fue Sábados de Show Impresionante. Sábados de Show Impresionante. Sábados de Show Impresionante. Sábados de Show Impresionante. Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más, recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti. Yo sé a quién tú decidiste amar, no sé si sepa quién más persona como yo aquí en la tierra. Me prometo que no vuelvo a llorar, de lo felices que está, y mire lo que yo soñé, siempre quise para mí. Si tuviera una oportunidad, le cambiaría mi vida. Gracias por ver el video.